¡Suscríbete al canal! 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 Y hay gente que no lo juega por lo mismo Hay gente que por ejemplo Nestorio Me dijo que él no jugaba elo Porque había gente que parecía Que daba toda su vida ahí en el elo Parecía que perdían Y que perdían un pinche corazón o que se yo Entonces Mi punto de vista creo que Algunas personas lo juegan, algunas personas no Algunas personas les gusta, algunas personas no les gusta Hay personas que mejor Prefieren jugar un ranked y es respetable Es totalmente respetable eso Entonces pues yo creo que mi punto de vista Es ese del elo, el elo yo creo que Es algo como que Este Importante y entre no importante Porque si no Bueno, si no tienes Pues yo creo que un buen elo Pues yo creo que como que Ahí te va a decir como que Esa persona es noob te van a decir de volada Entonces yo digo que a mi hay personas Que me ha tocado que tienen muy bajo elo y son muy buenas Entonces no puedo decir eso Entonces tampoco es que me crea el más pro Nunca me creo el más pro Entonces chicos Eso era lo que les quería comentar en este video El elo en Batlion Que bueno Es algo muy Bueno, lo englobé Junto con Koji Pero yo creo que lo hice de una manera bien Entonces pues Eso es Lo que les quería platicar en este video Es un tema que la verdad Mucha gente no se lo sabe Y pues yo se los quise explicar En este video Entonces pues nada chicos Los veo en otro video Espero les haya gustado Espero lo apoyen con su manita arriba Y hasta luego Moyanecitas Bye bye Los amo No 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 Gracias por ver el video.